Que se ve, que se ve, que se ve Ayuntamiento No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y entorando esta canción encontramos la verdad Veo, veo ¿Qué es? Una cosita ¿Qué cosita es? Empieza con la I ¿Qué se ve, que se ve, que se ve? ¡Incidia! No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 no es así Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar Cual insólita e inquietud una infancia sin maldad Veo, veo ¿Qué es? Una cosita ¿Y qué cosita es? Herviera Con la O Que se ve, que se ve, que se ve ¡Much buena!